La Morenita 88.7 FM Radio Cultural Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Radio Que todo mi amor es para ti Que te quiero y te necesito Siempre junto a mí No hagas caso de lo que te digan Si todo es mentira Piensa en nuestro amor Que no ves Como son las cosas Quieren separarnos No debes creer Nuestro amor Juntos para siempre Solo eso existe Entre tú y yo Desde el día en que te miré Me enamoré Mi cariño Y mi corazón Te lo entregué Tú no entiendes Cuánto yo te quiero Si eres mi anhelo Mi felicidad Deja ya Deja ya De creer las cosas Que solo lastima Tu corazón Nuestro amor Juntos para siempre Juntos para siempre Juntos para siempre Yo nunca imaginé Me dieras tanto amor Borrando paz Ahora yo sé Nada perdí Todo gané Sin nada Mi amor Algo que al fin Mentira fue Llegaste sin pensar Que me iba a enamorar Que me iba a enamorar Siempre soñé Todo lo que Ya en ti encontré Mi más grande verdad Es y siempre será Que te amo hoy Y te amaré Hasta el final Ahora yo sé Nada perdí Todo gané Daba mi amor Algo que al fin Mentira fue Llegaste sin pensar Que me iba a enamorar Siempre soñé Todo lo que Ya en ti encontré Mi más grande verdad Mi más grande verdad Es y siempre será Que te amo hoy Y te amaré Hasta el final Ahora sí es imposible De seguir juntos Y te amaré Y no hay nada Bueno en ti Pero si ya lo sabía Que todo eso pasaría Como de amas Que a caer Me relleva Me relleva la tristeza Que demonios Que torpeza Que manera de perder Pero en fin Ya lo quisimos Tú te vas Y yo me voy Al perderte Al perderte Te voy ganando ¡Vete a ver! Y yo me voy a ganar 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 Vete a ver A ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Al perderte Te voy ganando Vete a ver A ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Estás escuchando La Morenita 88.7 FM M M Muchacha preciosa De mi corazón En ti He inspirado Mi vida Por eso Te canto Con todo Mi amor Tus ojos Tus labios Divinos Que tanto Recuerdo Con loca Pasión Por eso Te llamo Muchacha 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 Preciosa De mi corazón Tú serás Todo mi amor Ven a mí Te esperan Mis besos Te daré Mi corazón Te amaré Te amaré Dulce amor Mi corazón Mi corazón Te amaré Te amaré Dulce amor Tus ojos Tus labios divinos Que tanto recuerdo Con loca pasión Por eso te llamo muchacha Muchacha preciosa De mi corazón 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 No sé que te conocí Quiero llorar Porque tú ya no estás Tú ya no estás Tan grande mi corazón fue Solo un tonto no más Ha terminado el ayer Ha terminado Yo no sé por qué Quiero llorar Quiero llorar Porque tú Porque tú ya no estás Es más Me queda hoy de ti Tu rostro Tu rostro aquel Que no olvidé Tus ojos tristes Cuando te vi partir No sé que tengo No sé Quiero llorar Porque tú ya no estás Tú ya no estás Tal vez mi corazón fue Solo un tonto no más Ha terminado el ayer Ha terminado Ha terminado Yo no sé Yo no sé por qué Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Porque tú Porque tú ya no estás Más Me queda hoy Y de ti Tu rostro aquel Que no olvidé Tus ojos tristes Cuando te vi partir No sé que tengo No sé Quiero llorar Porque tú ya no estás Tú ya no estás Tal vez mi corazón fue Solo un tonto no más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque cuando las quieren Ellas te dan la espalda Porque cuando las quieren Ellas te dan la espalda ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chiquitita! ¡Por qué son tan traicioneras! A todas las mujeres Les doy yo mis caricias Mis besos y mi cuerpo Las quiero por bonitas Y porque yo soy hombre Un hombre apasionado Pero no enamorado Un hombre apasionado Mas no enamorado Mas no enamorado Escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio ¿Te sorprendió el apagón analógico? Que tu televisor analógico No sea obsoleto Dale el mejor complemento Y no te quedes fuera De la alta definición Compra tu decodificador En publicaciones días En el portal Arteaga Esquina con Obregón Compra tu decodificador Tienda Las 3B Mini super donde encuentra Artículos de primera necesidad Calidad y el mejor precio En calle Obregón Número 3 Con horario de 8 de la mañana A 8 de la noche De lunes a domingo Atendido Con respeto Como usted se lo merece Contamos con pagos De servicios Tienda Las 3B Agradecemos su apoyo Para Radio La Morenita XHMR Tu radio Agradecemos su apoyo A Florería 5 de Mayo En Morelos Número 3 Con horario de atención De 8 de la mañana A 10 de la noche Todo en flores naturales Arreglos florales Visítenlo En la calle De la Presidencia Florería 5 de Mayo Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio La Morena La Morena La Morena Forza La Morena Yo no sé si debo amarte Porque amándote ya estoy Si pecado es el que eres Vivo pecando desde hoy Pasaste como un lucero En mi amante corazón Te juro que yo te quiero Tú eres mi adoración Yo quisiera ser el mar Y que tú fueras la espuma Para que no te apartaras Como de cielo a la luna Sabes que te quiero Con desesperación Si debo de ser sincero Arráncame el corazón Estás escuchando La Polerita 88.7 FM en tu radio Sabes que te quiero Con desesperación Si debo de ser sincero Arráncame el corazón Si pecado porque te quiero Arráncame el corazón Ay mi vida Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Si ya no voy a amarte Arráncame el corazón Si no voy a adorarte Arráncame el corazón Cariño santo Cariño santo Arráncame el corazón Arráncame el corazón Cariño santo Cariño santo Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Voy a dar un por menor De lo que a mí me ha pasado Voy a dar un por menor Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo Y agarraste por tu cuenta Las parránas La morenita 88.7 De tu FM Radio Cultural Para olvidarme de ti Tendré quizás que llorar Por muchas cosas pasar Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Mejor quisiera morir Porque es lo que siento aquí Y no me deja vivir Y no me deja vivir Para olvidarme de ti Que aún vives dentro de mí Debo con fuerza luchar Para olvidarme de ti Pero te voy a olvidar Eso tenlo por seguro Con lágrimas en los ojos Con un dolor en mi alma Pero te voy a olvidar Pero te voy a olvidar Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Que aún vives dentro de mí Debo con fuerza luchar Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Pero te voy a olvidar Eso tenlo por seguro Con lágrimas en los ojos Con un dolor en mi alma Pero te voy a olvidar En mis ojos Nunca va un dolor Como no vives dentro de mí Yo no vives dentro de mí Con un dolor en mi alma Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Busco el ángel de la mañana Ángel Que lleve con solos mi vida Ángel Quiero que vivamos muy felices XHMR Tu radio Separar Me gusta doliendo su ausencia Yo sé bien Porque me duele A él timbaleo Baila conmigo este son A él timbaleo Esta es la cumbia del son Mi mamá me va a pegar La mitad no a timbaleo Porque le fueron Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Aunque tú quisieras Aunque yo lo negara Se oculten nuestras vidas Una verdad muy clara Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre ha quedado en mi alma Grabado tu nombre Mi locura Mi locura Tú conoces toda mi amargura Toda mi ansiedad Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Nuestras vidas Quedaron unidas Una eternidad Tu sonrisa Tu mirada Tu mirada Tu altivez Tu altivez Como taga clavada Sangro en mi querer Tú conoces Conocer Mi locura Mi locura Tú conoces Toda mi amargura Toda mi ansiedad Para siempre Para siempre Nuestras vidas Quedaron unidas Una eternidad La morenita 88.7 De tu FM Radio Cultural No sé cuánto Te voy a extrañar Pues en verdad Estás escuchando La morenita 88.7 FM Radio Voy a llorar Hoy al separarnos Este adiós Me mata Pues me alejo Y muy lejos De aquí Y aunque no es Para siempre Por tu ausencia Sé que voy A sufrir Presiento Que voy A llorar Al partir Pues pronto Tendré que Alejarme De ti Quisiera Detener El tiempo Cuando te Contemplo Muy cerca De mí Abrázame Abrázame Más fuerte Pues ya me iré Junto con la tristeza De ti Partiré Pero ya no estés triste Amor Pues primero Dios Pronto Volveré Ya no estés triste Mi amor Recuerda que Cada sacrificio En la vida Tiene su recompensa Y tal vez La nuestra Al regresar Sea para ya No separarnos Más Por ahora Solo Grábate En tu mente Que te llevo En lo más Profundo De mi corazón Este adiós Me mata Pues me alejo Y muy lejos De aquí Y aunque no es Para siempre Por tu ausencia Sé que voy A sufrir Presiento Que voy A llorar Al partir Pues pronto Tendré Que alejarme De ti Quisiera Detener El tiempo Cuando te Contemplo Muy cerca De mí Abrázame Más fuerte Pues ya me iré Junto con la tristeza De ti Partiré Pero ya no estés triste Amor Pues primero Dios Pronto Volveré Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Tu radio Y adiós A veces A veces Ni pongo A pensar Ni por qué razón Dios permitió Que yo te Amara Así Con esta fuerza Y este amor Que nada más Por ti Sintió Mi pobre Corazón Si no hubiera Si no hubiera Sabido Que un día me ibas a dejar en el olvido Jamás me hubiera vuelto a ti, a tu cariño Que mal me fue contigo, si lo hubieras sabido Es tan difícil para mí, sería contigo Hubiera hecho un lado en mí, con todo machismo Que hubiera detenido A veces me pongo a pensar, porque razón te permitió Que yo te amara así, con esta fuerza y este amor Que nada más por ti sintió, mi pobre corazón Si lo hubieras sabido Que un día me ibas a dejar en el olvido Jamás me hubiera vuelto a ti, a tu cariño Que mal me fue contigo, si lo hubieras sabido Que tan difícil para mí, sería contigo Hubiera hecho un lado en mí, con todo machismo Te hubiera detenido, si lo hubieras sabido Y el saludo es para ti que nos sintonizas a través del 88.7 FM Y por www.sparker.com Búsquenos en las redes sociales, ahí en el Facebook No llores más Piensa que volveré Continuamos Más sin antes, les digo que Le pasamos sus videocassettes a un CD, a un DVD O bien a sus memorias Digitalizamos audio, video y publicidad aquí en La Morenita 432-107-1145 Para mayor informes o bien al 432-115-4377 Continuamos Pasamos Yo siento que te quiero más y más Me esperarás Me esperarás Me esperarás Quisiera ser como tú Que le buscas y ya no me quieres No comiences a besar porque así empieza Yo tengo un amorcito que la quiero Más que a mi vida Mi corazón No me hace caso Ya no me queda Nada en el mundo Porque soy como soy Sin razón me despeja Clavado en este rincón Como tú clavaste a mí Yo sé que al verme me muestras Disgusto Quisiera tener ala Corazoncito tirano Quiero decirte una cosa Que sigo acordando de ti Volví a mi finca de adobe Y la ence y rosas amarillas llegaron hoy Te vi pasar Con uno que no conocí Muy triste me quedé No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pura ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela Aunque me duela En el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso Dejando un beso en tu frente Como postre bendición No habrá relojes de parte mía Solo me importa Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo perdí Ya ves que todo perdía en la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Que es para ti No habrá relojes de parte mía No habrá relojes de parte mía No habrá relojes de parte mía La morenita 88.7 FM Radio cultural ¡Gracias por ver! 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 A los enamorados Cuánta gente tendría en el mundo Más suerte que yo Dios permita que ocurra el milagro Y que las flores despierten en ti Ese amor que yo te estoy pidiendo Y que me hará feliz Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio La Morenita 88.7 FM Radio Cultural XHMR Tu radio Yo miraba la luna La bella sonreír Me decía en su sonrisa Ve reunirte amor por amor Olvidé mis pesares Y corriéndome fui Mi corazón latía Por tenerte otra vez Destina de mi tristeza Alga llena plateada Con tu luz y tu magia Has crecido en nuestro amor Olvidé mis pesares Y corriéndome fui Mi corazón latía Por tenerte otra vez Dándome mío Más latía Más latía Olvidé mis pesares Y corriéndome fui, mi corazón latía por tenerte otra vez Vestiga de mi tristeza, luna llena plateada, con tu luz y tu magia Has crecido nuestro amor, con tu luz y tu magia Has crecido nuestro amor La Morenita 88.7 de tu FM Radio Cultural Yo sé que esta noche, a la cita no llegarás Si tienes un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que yo, en un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte, y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres, o perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta noche, aunque me fijas amor Te besaré a cielas, para no verte partir Y al abrir los ojos, y no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño, y que acabo de despertar Piensa bien a quien quieres, o perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta noche, aunque me fijas amor Regálame esta noche, aunque me fijas amor Te besaré a cielas, para no verte partir Y al abrir los ojos, y no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño, y que acabo de despertar Piensa bien a quien quieres, o perderás a los dos Piensa bien a quien quieres, o perderás a los dos Regálame esta noche, aunque me fijas amor Regálame esta noche, aunque me fijas amor Te besaré a cielas, para no verte partir Y al abrir los ojos, y no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño, y que acabo de despertar Fue un sueño, un sueño, un sueño